La elegida, Ileia, según una profecía, debe matar al dios de la luz. Ha sido la elegida por las cinco sacerdotes de sus curas para ser la asesina del dios de la luz y acabar con la era que ha habido hasta ahora y comenzar una era nueva. ¿Qué ocurre? Que a medida que avanza esta novela, que en principio tendría las reglas de la novela clásica del camino del héroe, preguntarse si es o no es la elegida, si estará preparada o no, surge una duda, un conflicto, algo que yo creo que es relativamente nuevo en la narrativa sobre historias de este tipo, que es el plantearnos o cuestionarnos si quiere hacerlo, si el camino para el que lo han elegido es el camino correcto, si está en el bando de los buenos, por decirlo de alguna forma. Con frecuencia vemos historias, Superman, Spiderman, Matrix, en las que el héroe, el protagonista, debe enfrentarse a ser capaz de luchar contra esto. Pero aquí, insisto, meto como apartado nuevo y al que os invito a reflexionar la idea de ¿quiero hacerlo? ¿Quiénes son los buenos?